Sé que no necesito autorización para entrar en mi propia casa Es cierto Acomódese aquí señora Cielo, aquí Capitán Mayor Señora Cielo, su merced parece más bonita Es muy amable de su parte Aunque estoy cansada de los insabores de esta vida que son muchos Van a pasar Señor José María, llame a la marquera Llame a la marquesa, pero con discreción, no rebusme Esa esclava con arreos es fascinante No puedo dejar de comentarlo Yo lo hice porque ella es demasiado burda Cosas de chica Señora Cuanto placer tenerlos aquí Señora marquesa, es un placer verla Hasta ahora no hemos entendido, chica, la razón de la invitación Es un placer tener a sus mercedes aquí Damián Traiga la comida del Capitán Mayor y de la señora Cielo Damián La mala Damián Sus mercedes pueden comenzar ¿Pero qué hace, chica? ¿Servirá la cena por separado? Es un plato para cada uno de los invitados La marquesa no cuenta porque ya es de la casa Por el olor parece muy bueno Casi me rompo un diente Pero estos frijoles están llenos de piedras Son diamantes Diamantes Yo pienso que al Capitán Mayor le gustan tanto los diamantes Que le podrían gustar los frijoles sazonados con algunos Puede comer lo que quiera Yo creo Yo creo que no entendí Claro que entendió, Capitán Mayor Yo tan solo hice la comida que más le gusta No me siento bien, estoy mareada Preciso irme Yo acompaño a vuestra merced Con su permiso, señores Hasta luego, Capitán Mayor Fue un placer tenerlos aquí en mi casa ¿Quiere llevarse algunos frijoles a casa? Oh, vámonos, mi señor marido Si no, yo me desmayo Hasta luego, señores Su merced no ordenó traer mi plato Ahora mismo Sé que es de su gusto Su merced dijo que quería comérselas Cumplí su deseo Cumplí su deseo